Hola Scorpio, ¿cómo estás? Hoy es lunes, 9 de diciembre de 2024, y te quiero contar algunas cosas que el universo tiene preparadas para ti. Aunque afuera haga frío y el invierno comience a sentirse en nuestros huesos, este día trae consigo una energía especial que puede influir en tu futuro. Por eso, es un buen momento para detenerte un instante y reflexionar. No hay prisa, tómate tu tiempo para analizar las decisiones que tienes por delante. A veces, nos dejamos llevar por lo que otros nos dicen, pero recuerda que solo tú sabes realmente lo que quieres y necesitas. Es importante que confíes en tu intuición y en esa sabiduría interna que siempre te ha caracterizado. Piensa en aquellas experiencias pasadas que te han enseñado lecciones valiosas y utilízalas como guía en este momento. Puede que sientas la necesidad de rodearte de las personas que más quieres. ¿Qué tal si organizas un encuentro con tus amigos más cercanos? No necesitas tener un montón de gente a tu alrededor, a veces, basta con uno o dos amigos de verdad, esos con los que puedes contar en cualquier momento, incluso si les llamas a las 3 de la madrugada. Esos vínculos son los que realmente nutren el alma y te llenan de energía positiva. Escucha lo que tu corazón te susurra. Si hay alguien especial en tu vida, quizás sea el momento de dar un paso adelante y compartir juntos todo lo bueno que está por venir. No suena tan mal, ¿verdad? Prepárate para vivir emociones intensas y cuida ese amor que está floreciendo. Al mismo tiempo, no olvides tu propio bienestar. Mantener un equilibrio entre dar y recibir es clave para sentirte pleno. Es una buena idea mantenerse activo y en movimiento. ¿Has notado cómo, cuando hacemos ejercicio o simplemente salimos a caminar, nuestra mente se despeja y las ideas fluyen con más facilidad? Somos como el agua, si nos estancamos, perdemos nuestra esencia. Así que mueve tu cuerpo, sal al aire libre aunque haga frío, y deja que esa energía revitalizante te llene. No te detengas en cosas que no merecen la pena. A veces, invertimos demasiado tiempo en preocupaciones o situaciones que, en realidad, no aportan nada positivo a nuestras vidas. Aprende a darle a cada cosa su justo valor y, si es necesario, aléjate de aquellos lugares o personas que ya no te hacen sentir bien. Al mismo tiempo, apuesta por aquello que sí te llena y te hace crecer. Por cierto, si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de las novedades que tenemos para ti. Siguiendo con lo que nos concierne, en el ámbito laboral, prepárate para una temporada de mucho movimiento. Se avecinan oportunidades que has estado esperando, y es posible que necesites una dosis extra de energía para afrontarlas. No te sobrecargues, es importante que encuentres un equilibrio entre el trabajo y el resto de aspectos de tu vida. Imagina que en los próximos días surge un proyecto que requiere más tiempo y dedicación. Es tentador querer abarcarlo todo, pero a veces es mejor ir paso a paso. Organiza tus horarios, haz listas de tareas y no descuides tus momentos de ocio. Estos espacios de desconexión serán fundamentales para mantener tu mente fresca y tu energía en alto. Si estás en busca de empleo, este es un buen momento para mostrar tus habilidades. Tu capacidad de comunicación y tu carisma natural pueden abrirte puertas que antes parecían cerradas. Confía en ti y en todo lo que tienes para ofrecer. Recuerda que la seguridad en uno mismo es percibida por los demás y puede ser tu mejor aliada en una entrevista. En cuanto a tus finanzas, vienen oportunidades interesantes para aumentar tus ingresos. Podrás darte esos gustos que tanto has querido. Sin embargo, deberás estar atento a las elecciones que harás. Hay trenes que solo pasan una vez y es importante que estés listo para subirte cuando llegue el tuyo. Direcciona tus energías hacia tus objetivos y verás cómo los resultados llegan. En el amor, es posible que surjan pequeñas tensiones. Si has notado que últimamente hay discusiones frecuentes, quizás sea momento de hacer una pausa y reflexionar. A veces, es mejor guardar silencio que decir algo de lo que podrías arrepentirte después. La comunicación es tu gran aliada, así que siéntate a conversar con esa persona especial. Escucha sus sentimientos, comparte los tuyos y busquen juntos una solución. Recuerda que en una relación, ambos caminan en la misma dirección, pero cada uno tiene su propio ritmo y perspectiva. Pregúntale cómo se siente, qué espera de la vida, qué le gustaría hacer. Puede que te sorprendas con sus respuestas y, en el proceso, fortalezcan aún más su vínculo. Si estás soltero o soltera, es posible que te sientas más sociable de lo habitual. Venus y Mercurio están alineados de forma que favorecen tus interacciones. Aprovecha esta energía para conocer gente nueva, pero sólo si realmente te apetece. No hay presión alguna. Si ya hay alguien que llama tu atención, quizás sea el momento de dar el primer paso. Una llamada, un mensaje o incluso planificar un encuentro puede ser el inicio de algo especial. Por cierto, si quieres estar al tanto de todas las novedades y recibir contenidos exclusivos, visita nuestra web horóscopodeescorpio.es y suscríbete a nuestra lista de correo. ¡Te esperamos! En temas de salud, es fundamental que prestes atención a tu bienestar físico y emocional. Tu espalda podría requerir un poco más de cuidado, especialmente si has estado cargando con mucho estrés o responsabilidades. Incorporar ejercicios suaves, estiramientos y quizás algo de meditación puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes. Alimentarte bien también es clave. Las verduras frescas y una dieta equilibrada te proporcionarán la energía necesaria para afrontar tus actividades diarias. Y no olvides el poder del silencio. Tomarte unos minutos al día para desconectar del ruido externo y conectar contigo mismo puede ser muy beneficioso. La energía que te rodea hoy es alta. Puede que sientas que absorbes las emociones de quienes están a tu alrededor, lo que a veces puede ser abrumador. Establece tus límites si no temas decir no o cuando lo consideres necesario. No tienes que seguir el ritmo de los demás si no va acorde con el tuyo. Utiliza tu discreción para manejar situaciones que puedan presentarse. Tu capacidad de adaptarte es una de tus grandes fortalezas. Observa qué aspectos de tu vida requieren ajustes para que te sientas más cómodo. A veces, pequeños cambios generan grandes resultados. Un aspecto importante es pensar bien antes de tomar decisiones significativas. Considera los pros y los contras y no te precipites. En ocasiones, cambiar de opinión está bien, pero asegúrate de que sea por las razones correctas. Si eres estudiante, es posible que otras cosas capten tu atención y te distraigan de tus estudios. Mantén el enfoque en tus metas y recuerda por qué empezaste este camino. Complementar tus estudios con actividades que te apasionen, como el arte o el deporte, puede ayudarte a liberar estrés y a mantener la mente fresca. Y antes de que se me olvide, si estás buscando orientación más personalizada, te invito a visitar videntes.com. Allí encontrarás las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte con consultas detalladas. En cuanto a las compatibilidades, hoy es un día favorable para interactuar con ciertos signos. Con Géminis, la comunicación fluirá de manera excepcional. Si tienes que aclarar algún asunto o simplemente quieres pasar un buen rato, ellos serán una excelente compañía. Con Cáncer, sentirás una conexión especial. La empatía y la comprensión mutua harán que las conversaciones sean profundas y significativas. Aprovecha para compartir tus pensamientos y escuchar los suyos. Sagitario también estará en sintonía contigo. Su energía positiva y su entusiasmo pueden contagiarte y juntos pueden embarcarse en aventuras interesantes. Por otro lado, es posible que con Aries haya ciertas tensiones. Si surge alguna diferencia, recuerda que es solo pasajera. Evita conflictos y no te tomes las cosas demasiado a pecho. Para finalizar, quiero recordarte la importancia de cuidar de ti mismo. No mezcles asuntos personales con el trabajo, ya que esto puede generar confusiones innecesarias. Mantén cada cosa en su lugar y verás como todo fluye mejor. Espero que este día sea maravilloso para ti. Recuerda que tienes el poder de transformar tu realidad con tus acciones y decisiones. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Nos vemos pronto, Scorpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!